Ayer volaron de mi alma Tus caricias y tus besos Los puse donde agarraran Un camino y un regreso Ayer volaron de mi alma Tus caricias y tus besos Los puse donde agarraran Un camino y un regreso No niego que al despojarlo Me quedé tragando grueso Pero era la solución No quería seguir con esto Todo el tiempo una discusión Y para todo un proceso Acepté mi realidad Aunque soportando un peso Ay, te mando mi renuncia En este pasaje impreso Que arrastra pero con fe Que más adelante interés Soy, te mando mi corazón Ayer se llevó la brisa Tus palabras y promesas Se me opaco la sonrisa Se agudizaron mis fuerzas Nuestro amor fue tan bonito Tú, mi rey, yo, tu princesa Y andábamos por el mundo Bien lejos de la tristeza Y nunca me reprochaste A pesar de mi pobreza Pero al correr de los años Empezaron las sorpresas Que arrastraron sin piedad A este amor y su grandeza La hoja que cae al cauce Jamás y nunca regresa